Míralos, ya están aquí otra vez Hoy de nuevo vienen a por ti Son esos demonios de la noche Esos ojos clavados en ti Para ti convertirán cualquier lugar En un crudo territorio hostil Quieren que te sientas acechado Y tú ya crees que todo gira en torno a ti Has sentido muchas veces que estás solo en el camino Nada más lejos de la verdad Te has sentido y comprendido Pero escucha bien amigo mío Nadie te entiende mejor que yo Perder el sentido de la realidad Ya no es algo nuevo para ti Has sido el guardia de las estrellas Desde el día en que te conocí Piensas que es motivo de debilidad Cuando te llegas a derrubar Pero yo en la vida me he fiado De esos hombres que no saben llorar Has sentido muchas veces que estás solo en el camino Nada más lejos de la verdad Te has sentido incomprendido Pero escucha bien amigo mío Nadie te entiende mejor que yo Yo también conozco a esos demonios Muchas veces tuve que lidiar Muchas veces tuve que lidiar Para que abandonaran mi mente Y que me dejaran avanzar Largo es el camino que has de recorrer Y es difícil Y es difícil Tú lo sabes bien Pero que siempre fuiste un guerrero Eso es algo que también yo sé Has sentido muchas veces Que estás solo en el camino Nada más lejos de la verdad Te has sentido incomprendido Pero escucha bien amigo mío Nadie te entiende mejor que yo Mejor que yo Nadie te entiende mejor que yo Mejor que yo Mejor que yo Nadie te entiende mejor que yo